Merkel gana a Schulz el único debate televisado de la campaña de las generales alemanas. La prensa del país es unánime, la canciller ha sido más convincente. El candidato socialdemócrata ha perdido una oportunidad de oro para reducir la distancia que la veterana Merkel le saca en las encuestas. 14 puntos, 38 a 24. Schulz atacó a la canciller en el tema migratorio. En la crisis migratoria fue un error no implicar antes a nuestros vecinos europeos. Ponerles ante un hecho consumado es lo que ha facilitado que personajes como el primer ministro húngaro, Orbán o el polaco Kaczynski se inhiban de sus responsabilidades y nos hayan dejado a nosotros, alemanes, tirados, a pesar de pagar grandes sumas de dinero a esos dos países. La crisis migratoria necesita una solución europea. Merkel se defendió bien de los envites del expresidente del Parlamento Europeo y hasta soltó algún titular al decir que Turquía no debería ser miembro de la UE. Nunca he estado a favor de la integración de Turquía en la UE. Mis acciones están en sintonía con mis ideas y estoy totalmente de acuerdo con cortar las ayudas pre-adhesión. Si somos nosotros o la propia Turquía la que da el portazo, eso se verá. Pero mi prioridad ahora es ayudar a los 12 o 14 ciudadanos alemanes que están encarcelados en Turquía por razones políticas. De aquí al 24 de septiembre, fecha de las elecciones, queda poca intriga. Con la economía a buen ritmo y el desempleo en un récord mínimo, los alemanes tienen pocas ganas de cambios políticos. Merkel tiene delante algo muy parecido a una autopista. ¡Gracias!